La verdad que es una historia hermosa que empieza hoy, pero que es un poco el resultado de 100 años de esta ciudad. De creatividad, de nuevos desafíos, de ser líderes en la movilidad eléctrica, la capacidad instalada, pero no en términos fabriles, sino en términos de lo que es nuestra gente, nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestros trabajadores de la empresa Movi, nuestras carroceras, que son herederas de lo que fue el mayor polo carrocero del país, y que esto significa una oportunidad para ellas de poder trabajar, de poder vender al país, al mundo. Bueno, toda esa creatividad que se da en esta ciudad, que puede desarrollar proyectos como estos. Los últimos años hemos incorporado ahora una autopista eléctrica, estos troles de línea funcionando con energía solar, incorporamos una línea de trolebuces después de 50 años en el país. Bueno, esto es Santa Fe, esto es Rosario, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos. Es una emoción, porque esto muestra el trabajo, todo lo que se puede hacer, todo lo que podemos avanzar, porque no es solamente en los malos momentos bajar los brazos, dejarse estar en Rosario, en Santa Fe, se trabaja hacia el futuro, se marca un rumbo, porque eso es lo que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe, marcar un rumbo, mostrar hacia dónde va el desarrollo, y que viene desde nuestras raíces, o sea, nos desarrollamos en el futuro desde las raíces, desde lo que Rosario ya es, de lo que quiere, que son los troles, que están tan metidos en su historia. Bueno, estamos hoy realmente muy contentos, hay 3 o 4 países en el mundo que fabrican troles, uno es Rusia, el otro es Polonia, y el otro es Brasil, no hay otras fábricas de troleis en el mundo, es una tecnología compleja, pero no inaccesible, nosotros que tenemos transporte eléctrico a través de troles desde hace muchísimos años, que hemos incorporado una nueva línea como la línea Q recientemente, en los últimos 2 o 3 años, ahora estamos dando un nuevo salto en el transporte eléctrico, que es la fabricación de un troleis moderno, con la última tecnología que hay en el mundo, pero fabricado aquí en Rosario por la empresa pública de transporte, por la Movi, que ya está probado, que ya está testeado, y que a partir de estos días va a salir ya a circular, se va a incorporar en la línea K, y esto nos abre la posibilidad de fabricar nuestras propias unidades a un costo aproximadamente del 40% de lo que saldría comprarlas en el exterior, y con la misma calidad de tecnología y de diseño. Así que realmente estamos muy contentos, el primer objetivo es en los próximos 2 o 3 años renovar totalmente la flota de la línea K, que es la más antigua, son troleis que fueron comprados oportunamente en Brasil hace más de 25 años, o sea que ya tienen su vida útil vencida, y luego estaríamos en condiciones incluso de venderle troleis fabricados en Rosario a las ciudades hermanas de Córdoba y de Mendoza, que son las dos ciudades de Argentina que siguen teniendo este tipo de transporte. Muy orgullosa de lo que es Rosario, de sus técnicos, de sus ingenieros, de la empresa pública, del compromiso del Estado con la movilidad sustentable, la verdad que muy orgullosa, presentando un trole, ¿cuántas ciudades en el mundo presentan un trole hecho por sus propias empresas? Y bueno, eso también habla de nuestra capacidad de soñar el futuro y de construirlo, de innovar, así que contenta, feliz y comprometida con este futuro sustentable que tenemos que construir. ¡Gracias!